Para todo mi público de aleación, aquí nos hicimos presentes en el festival para la conciencia del medio ambiente, no más destrucción señores. Este es el reportaje que les traemos hoy y pendiente de todas las bandas que se van a presentar en este mega evento, así que vámonos y acompáñenme en este reportaje. Nos encontramos con una de las bandas presentes en este mega festival y nada menos y nada más con Javier, que él es guitarrista de Impacto Psicológico, una banda que no va más de los 18 años, todos integrantes. Así que contame Javier, ¿cómo te sentís de estar en este festival pro al medio ambiente? Pues fíjate que súper contento ya que yo soy una persona que cuida bastante el medio ambiente y estando en un toque así yo me siento súper feliz, o sea porque nunca tocamos con equipos tan buenos por así decirlo, entonces de ahí en parte estoy súper feliz. Y pues al futuro seguir sacando más canciones, fíjate que ahorita estamos empezando a querer ya sacar nuestro propio disco, pero por presupuesto aún no, verdad, pero más adelante sí podremos sacar ya nuestro propio disco. Nos encontramos ahora con Crisia Lando, vocalista de Aeonville. Crisia, ¿cómo estás? Muy, muy bien, aquí bastante emocionada por este evento, muy buena propuesta para estar en pro al medio ambiente, de cuidarlo y a la vez exponer todas las bandas con gran talento, la música, bastante animada. ¿Qué te parece este tipo de eventos aquí en El Salvador, que sean pro al medio ambiente y además de eso bandas metaleras? Pues una excelente propuesta realmente, este tipo de eventos hacen que todos nos unamos, que seamos un solo conjunto y eso es lo que buscamos, sobre todo también llegar a la juventud, hacerles conciencia del cuido y de la importancia que tiene todo esto, el ambiente para nosotros. No, 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 no. Ahora nos encontramos con un personaje de Canal 19 como es Alex Andún de Impacto Ambiental. ¿Cómo estamos Alex? Bien, ¿cómo estás? Bien por aquí. ¿Cómo es sótano? Bien por aquí con Aleación, presentando lo más importante de este gran festival que es para la conciencia del medio ambiente. Coméntame, ¿qué pensás sobre este festival, sobre la conciencia del medio ambiente y de todas estas bandas que están representando todo este movimiento para ayudar a nuestra madre tierra? Mira, efectivamente esto es fantástico porque las bandas de rock se están uniendo para hacer conciencia ambiental, algo que no se había visto antes y ahora los jóvenes están ocupando la música para poder expresarse en relación a las necesidades de la recuperación de los recursos naturales y así han hecho este festival de varios grupos de rock nacional con estos artistas nacionales que están haciendo conciencia pública para que los jóvenes estén vinculados a la protección del medio ambiente. Así este festival del rock ambiental es para que lo disfruten todos los jóvenes aquí en El Salvador del Mundo y así vamos, poco a poco haciendo conciencia para generar esta colectividad que tanto necesitamos en El Salvador para proteger los recursos naturales. La música es cultura, si no hay música no hay cultura, entonces es importante incluir a todos los géneros en las actividades sociales para proteger al medio ambiente. Gracias, gracias por la invitación, impacto ambiental, definitivamente tenemos excelentes grupos de rock nacional, un aplauso para el rock nacional. Gracias, gracias Alec. Hemos mejorado nuestro rock en los últimos 20 años. Sí, la verdad que nos agrada tu visita acá y nos gustaría saber cuál es el impacto que has tenido desde la visita acá. Efectivamente es importante que este tipo de eventos se desarrollen más seguido para poder promover la protección de nuestros recursos naturales porque los necesitamos en El Salvador para poder tener la vida, necesitamos el agua limpia, el aire limpio, para poder tener los alimentos también que necesitamos que estén de buena calidad. Después de ver todo este mega festival por el medio ambiente, nosotros nos despedimos, nos vamos dejando y vamos regresando al estudio sin antes recordarles que todo este festival fue por el medio ambiente, señores. Hay que cuidar nuestra madre tierra porque solo es una y si nosotros no la cuidamos nadie más la va a cuidar. Así que recuerden de cuidar nuestra madre tierra. Y regresamos a los estudios de El Sótano. ¡Wow!